hoy me vas a acompañar a hacer tres refiles así que esta cliente que viene tiene si no mal recuerdo tres máximo cuatro semanas pero ella tuvo una situación con un orzuelo en la semana 2 así que vamos a ver cómo viene bueno en esta que viene les voy a mostrar el antes y el después y pues bueno no todo el tiempo pues las cosas salen como uno quisiera entonces esta última cliente que me tocaba me canceló porque tuvo una situación y pues obviamente la vida pasa y pues bueno no importa pero me habló otra casualmente y ahora lo voy a tener ahora la que viene tiene cinco semanas y les voy a mostrar la retención que esta mujer siempre me anda manejando y